Eh, ¿tú bien? Hola, si vas, ¿cómo va? Mentira. Estaba por llamar, ¿cómo sabías? Te tengo que pedir un mega favor. Yo también, yo también te tengo que pedir un mega favor, pero mega, eh. Ah, ah, todos juntos vinieron. Eh, ¿qué? ¿Es sobre la Real Jam? No, Ámbar, no es. Eh, como sabes, los chicos se van a presentar para un casting show, soy la coach. Todo eso, claro, por fuera de vida, ¿no? Sí. Sí, bueno, bueno, qué bueno. No entiendo qué tiene que ver eso conmigo, perdón. Es que quisiéramos utilizar la pista para entrenar. Sí, y queríamos saber si tenías tú algún problema. Eh, la verdad es que nos gustaría que nos dejaras. ¿Y qué dices, Ámbar? Entonces, ¿podemos entrenar en la pista, Ámbar? Sí, sí, no veo, ¿por qué no? Neta, muchas gracias. Bueno, ¿podemos empezar el entrenamiento ahora? Obvio, cuando quieran. Lo que sí les pido es que no me toquen mucho esta zona que estoy con toda la organización y esas cosas. Ámbar. Gracias. Gracias. Eh, esto es súper importante para nosotros y... No sé cómo agradecerte, pero... ¿Sabes que yo sí? Quiero que me ayudes con la decoración, por favor, porque no sé tanto de las calaveras, amigo. Que esas cosas raras, ¿vos me puedes ayudar o no? Ok, sí, yo te puedo ayudar. Tengo más o menos un millón de ideas para ti. ¿Un millón de ideas? Bueno, entonces después te llamo y me ayudas. Nos vemos. Bueno, chicos, vengan. Esa está buena. Vengan, eh, mirá, estuve pensando. Mientras no sepamos bien, bien lo que quieren ellos en el casting, quería probar cosas distintas, pasos diferentes, a ver, ¿les parece? Sí. Bueno, podemos empezar con ustedes dos, Luna y Shin. Yo vi que estaban preparando algo, quiero ver eso. ¿Puede ser? Sí. Vamos. Vamos. Bueno, ¿y qué onda? ¿Cómo lo ven o qué? De terror. Hoy están quedando buenísima. Mire, ¿quién lo diría? Tengo mucho talento para las manualidades, ¿no? Bueno, súper bien, ¿eh? Igual todavía faltan más flores de cempasuche, tenemos que cortar más papel y tenemos que empezar a decorar la pista, ¿ok? Sí. Y faltan nuestros disfraces también. Sí, mi mamá ya lo está preparando. Oigan, va a ser una súper roller jam del Día de los Muertos. Me encantó. La verdad que sí, va a estar increíble y va a ser muy especial. Bueno, sobre todo para Mateo. Lo que pasa es que, pues, lo va a ir a ver una productora musical muy, pero muy importante. Bueno, ¿en serio? Va a ser increíble. Sí, la verdad que sí. Me imagino que le va a ir muy bien, la va a sorprender, seguro. Ojalá. Bueno, chicos. ¿Qué onda? Es el casting de la película, ¿no? Sí, sí, recién abrí la página de amigos del patín y está toda la información. Luna, mirá, dice la fecha. No, no puede ser. Es en menos de una semana, chicos. ¿Sí? No, no, no. Seguro hay un error. No, 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 no. No hay ningún error. Bueno, a ver, ¿en qué consiste el casting? Es un casting para una película. Necesitan que armemos una coreografía en grupo, en parejas. Uf, lo que ve el nivel de exigencia es súper alto. Chicos, pero nosotros nunca hicimos algo así. O sea, una cosa es una competencia y otra es una película. Y por lo que veo acá, necesitamos mucho trabajo. En serio. Pero, pero ¿y la roller jam? ¿Qué va a pasar? Y, chicos, si quieren una oportunidad, van a tener que dedicarse completamente. Mira, es una película, ¿ok? Entonces van a necesitar más que baile y destreza. Son coreografías cinematográficas muy precisas. O sea, ensayo, precisión, coordinación, todo eso. Van a tener que dedicar full time a los ensayos. No van a poder hacer las dos cosas. Entonces es obvio que hay que dejar la roller jam, ¿no? Eh, hola, ¿qué tal? Perdón que me meta. Es un chiste lo que están diciendo, ¿no? Bueno, tiene que haber otra opción. Imposible, chicos. No van a poder hacer las dos cosas. Van a tener que elegir. O la roller jam o el casting.